Bueno, si se me cae en la cámara ahorita encima de mi cara, esta cosa pesa como un poquito más de un kilo, un kilo y medio Entonces no estaría muy divertido que me cayera ahorita mismo en la cara, no es algo que estoy tratando de que ocurra Pero mañana tengo que ir a la escuela Entonces pensaba que mañana sería interesante llevar la cámara y grabar un poco de cómo es mi día Como un disque estudiante de cine Bueno Súper estúpido con este rig, parezco youtuber Bueno, aquí probablemente se hayan dado cuenta que no traigo la misma ropa en ninguno de los planos No, no es porque soy un indeciso para vestirme en las mañanas Sino que más bien literalmente grabé toda mi semana para hacer este video Entonces no tengo así como un día continuo Sino muchos cachitos de varios días que forman uno solo De ahora en adelante, tened eso en mente, por favor ¡Vamos a ver! Esta semana me tocó ir a la escuela todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y literalmente fue pasar todo ese tiempo sentado frente a mi computadora, frente a un programa llamado Pro Tools, en donde estamos haciendo diseño sonoro para los cortometrajes que grabamos el año pasado. Si quieren saber un poquito de eso, creo que tengo un video en mi canal en donde hablo de eso. Esa semana estuve súper estresado. Entre tener que ir a la escuela en medio de la pandemia, tener que estar con el cubrebocas todo el día conviviendo con personas, en un lugar cerrado además, me tenía muy muy tenso. Además de que nos habían dado muy poco tiempo para hacer el diseño sonoro, pero bueno, eso es harina de otro costal. Solamente en un par de momentos me pude escapar del salón para tomar un café, tomar el sol un ratito después de estar todo el día encerrado en el salón, y llevaba dándome vueltas en la cabeza este pensamiento. De cómo el estrés no es algo con lo que se nace, no es algo que esté biológicamente arraigado al ser humano, y sin embargo forma parte indisoluble de nuestro cotidiano. Y cómo se convierte como en un modo avión en el que uno no se da cuenta ni siquiera que está estresado, pero igual darse cuenta de eso o reconocerlo ayuda a tomar un respiro, aunque sea del estrés del diario. Ya después regresé a mi salón y seguí editando en Pro Tools. Aunque algo que rompió la rutina esa semana es que nos prestaron la sala de grabación, el pequeño estudio que tiene mi escuela, en donde podemos grabar sonidos que nos hayan faltado para los cortometrajes. Entonces en mi corto, que tengo muchos elementos de piezas de ajedrez y agua, pues ahí estuvimos jugando con los sonidos, cosa que ayudó bastante a relajarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 7.42. Literalmente fui el último en salir del salón. Estoy aquí solo. Y al final del día A esa hora azul En la que tanto me gusta grabar videos Voy a regresar a mi casa A comer finalmente Nos vemos la próxima semana A comer finalmente